Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público durante las fiestas de fin de año, la Policía Nacional Civil ha activado su plan operativo que estará vigente hasta la primera semana de enero. El acercamiento de las fiestas de Navidad y fin de año pone en alerta a la Policía Nacional Civil, que desde este martes hasta la primera semana de enero, suspendió los permisos, descansos y vacaciones para los más de 30.000 elementos que integran la institución. La idea es concentrar a los agentes en la seguridad ciudadana durante estas fechas. En los próximos días y hasta nueva orden, la Policía Nacional Civil implementará patrullajes a pie y motorizados. Pablo Castillo, portavoz de la institución, indicó que habrá vigilancia cerca de cajeros automáticos, agencias bancarias y mercados municipales y cantonales, así como los alrededores de centros comerciales y áreas recreativas. Además, se instalarán puestos de control de vehículos y de personas en las principales rutas del país, con el objetivo de prevenir cualquier acto delincuencial. El oficial Castillo también destacó que el próximo 18 de diciembre se graduarán 4.000 nuevos agentes y con ello aumentará 40.000 el estado de fuerza.